Voy a hablar muy poquito porque soy el presentador oficial, entre comillas, de esta tarde, pero luego voy a hacer rápidamente la sorte de matar. Una cosa que hemos planteado en charlas internas los organizadores de esto es cómo seguir. Entonces, en diez segundos, inicialmente es NOJ, que hace diez años lo fundamos. Juan Pedro, que está allí al fondo gestionando todo el audio-vídeo y para el cual te quiero pedir un aplauso. Yo hago algo que es, joder, a veces esto se me va, es en cierto modo el alma mater, porque es la persona que ha hecho que realmente funcionemos. Y yo, que es que he pasado por aquí simplemente. Luego se han unido más gente, como... Como Isabel, como Borja, como Miquel, que no está, como Índigo, que no está, Paco, que está, Gabriel. Y bueno, pues de momento lo hemos hecho en plan amiguetes, literalmente, esto no existe. Y damos las gracias a Spanis, que nos ha creído en nosotros, sin tener ninguna base en la que creer, a Media Lab, a Decix también, y en general, bueno, a Candis, cuando nos hemos celebrado en Barcelona, bueno, a todos los que nos han alojado, ¿no? Pero bueno, ha llegado el momento de que quizás demos una vuelta a esto, ¿no? Y entonces, hasta aquí puedo leer. Bueno, tampoco es que queramos montar aquí un chiringuito raro, sino que simplemente con el paso del tiempo, pues, la gente se acostumbra a que haya coffee breaks, a que haya, a lo mejor, una cena y tal. Y se vuelve un poco más complicado todo esto de gestionar gente que te quiere patrocinar, pero como no te patrocinas si no existes. ¿Y cómo se gestiona todo esto un poquito? La idea, entonces, que te estabas pensando, dando vueltas, es crear una asociación sin ánimo de lucro, lo más ligerita posible que sea para gestionar todo esto. Porque las asociaciones son asociaciones porque tienen miembros, porque tienen gente que son socios, digamos. Y ahí es donde queríamos interaccionar con todos vosotros. Vamos a poner unos estatutos. Borja tiene un borrador. Yo creo que la idea es circularlo cuando esté así un poquito más claro y recibir comentarios, sugestiones o gritos de todos vosotros para intentar hacer una cosa que mantenga este espíritu de que somos todos aquí un grupo de gente que está interesada en cómo funciona la red y aprender y compartir cosas. Pero darnos esa facilidad de estructurar un poquito la parte de patrocinio, de organización. A veces, cuando vienes, por ejemplo, a ver con el Media Lab, pues, ¿qué les dices? Pues es que somos un grupo de amigos. Le dices, ya, de esos hay muchos por la calle. ¿Por qué os vamos a dejar el sitio vosotros en vez de otros? Y esa es la idea. Entonces, aquí la sesión esta que tenemos, el poquito de tiempo era un poco para escucharos vosotros las ideas originales que tengáis. Y luego podemos seguir con la discusión durante el rato que haya estado la cena y en la cena. Una pregunta y una opción que se me ocurre. La pregunta es, yo la verdad es que no sé cómo se están constituyendo los NOCs en otros países. Nunca he tenido la curiosidad de saberlo. Creo que es interesante. Vale. Como hay un espectro, como en todo. Están los ingleses, que antes de hacer nada hicieron una asociación con un board, o sea, un consejo de dirección y un consejo que cogía el programa y montaron todo una cosa antes de hacer siquiera el primer paso. O sea, que ese es un extremo. Formalismo antes que nada. En otro extremo estábamos como nosotros, ¿no? Donde hemos hecho 20, llevamos 10 años haciendo esto y no hay nada. Y luego hay intermedios, ¿vale? Los italianos, por ejemplo, intentaron hacer el estilo inglés y se empezaron a pelear enseguida por quién era el que mandaba y quién era el no sé qué y no sé cuántos. Y entonces tuvieron una reunión hace 7 años y no ha vuelto a pasar nada hasta ahora. Que han vuelto a retomar. Que es el problema de empezar la casa por el tejado. Por lo menos es el que yo veo, ¿no? Hace una semana empezamos allí en Portugal con el PTNOC, que hemos optado por empezar a andar primero, pero hacer la transición a una asociación un poco más rápida que aquí. En Alemania el DNOC es una cosa un poco diferente porque está básicamente patrocinada por entero y organizada por la gente del D-Kicks. No sé si como capacidad del D-Kicks o... Yo sé, Arnold Nipper, por ejemplo, está metido al principio y es un poco más comercial. En Polonia hay una cosa que se llama PLNOC, pero que es completamente comercial. O sea, han hecho una empresa que hace un congreso comercial como podría ser cualquier otro. Entonces, eso tiene consecuencias. Uno, que los tickets valen como 500 y pico euros, que tienen patrocinadores de peso, que alquilan teatros enteros, porque van 500 personas, pero va mucha gente. Se convierte casi como en eventos de empresa. Viene Cisco Juniper a contar lo que son sus productos y la gente que va a comprarlos es la que va. No hay tanto lo que intentamos realmente tener aquí. A mí no me interesa, por ejemplo, tener aquí discusiones sobre si el modelo tal o cual de Cisco es mejor que el de Juniper o no sé qué, sino cómo se usan. O sea, ¿qué haces con esas cajas luego con las que quieres poner en tu red? Y por donde están los tropezones de verdad, ¿no? Chacabas como la cosa de Outtut de, joder, esto hay que ponerlo en marcha y no es tanto la chapa, sino lo que hay dentro, ¿no? O sea, que hay para todos los gustos y colores. Y la idea que se me ocurre, parece un poco loca, pero quizás no lo es tanto. Aunque pueda parecer que son dos grupos diversos, yo creo que hay mucha relación y hablo de ISOC. Quizás en lugar de crear una nueva asociación se puede hablar con ISOC. Hay concurrencias, obviamente, y estudiar una semidependencia. No sé cómo llamarlo muy bien, pero creo que un poco la idea es esa, que haya un comité de programa que no sea la Junta Directiva de ISOC. Y de alguna manera, si lo que buscamos es tener una organización, no hace falta hacer otra. Y a lo mejor de esa manera somos los dos más fuertes. Creo que podría ser una idea. No sé, hay que pensarlo, hay que poner pros y contras, pero creo que los contras son solventables. Yo voy a proponer una modificación de los estatutos de ISOC. Así que, si se modifican los estatutos, se puede modificar de forma que esto tenga cabida con cierta independencia. Vale, yo voy a pasar el micrófono a otros. Les voy a explicar por qué pienso el micrófono a otros. Recientemente ha habido una serie de eventos un poco desafortunados en ISOC España, en el capítulo a raíz de cosas que se publicaron y tal. Y además terminaba el mandato de la Junta Directiva de ISOC ahora, en noviembre. Y he sido lo suficientemente estúpido para que cuando dijeron voluntarios den un paso al frente, me quedara en el sitio y todos los demás dieron un paso atrás. Y de repente... Entonces, como me va a tocar el día 16 pasar a ser el presidente de ISOC España, pues casi mejor se lo paso a otro. Bueno, pues no, más bien como yo. Pero bueno. Yo he tenido un breve contacto con ISOC hace bastantes años. Yo creo que en los 90, yo creo que no era el 2000 todavía. Creo que fui socio un año. Y ya, pero sigue teniendo... A ver, ya, pero sigue teniendo... Sigue teniendo el mismo problema que tienen en general las asociaciones grandes. Yo soy socio de unas 12. El espectro número de miembros en las asociaciones en las que estoy y en varias de ellas he estado en juntas directivas va de 100 a 12.000 más o menos. Y en las asociaciones grandes se tienden a dar... Bueno, son las pequeñas, pero en las grandes es peor. Se tienden a dar bandazos, juegos de poder, líos... Que yo creo que a una organización como el SNOG no le conviene en absoluto. En el SNOG desde luego... Perdón, en ISOC desde luego, cuando estuve en ISOC, vi bastante de eso. Yo creo que a SNOG... SNOG no necesita ser demasiado fuerte. En el sentido de que no se trata de tener demasiado... No hace falta tenerla muy larga ni nada por el estilo. Sino que yo creo que lo que hace falta es... Con el modelo que tenemos ahora, es decir, eventos relativamente pequeños, pero muy centrados en los aspectos técnicos, que es lo que no hay y lo que no se favorece ni siquiera desde las propias compañías. Porque a lo mejor vengo yo mañana y doy aquí una charla sobre problemas graves que he tenido con un fabricante y cómo los he podido resolver. Eso a ningún fabricante le va a interesar que cuentes esos tragos sucios. Entonces, mantener un carácter independiente viene bien. Se puede hacer como una asociación pequeña de... Imagina, no sé cuántos podemos llegar a ser sin miembros, a lo mejor. Se puede hacer. Yo creo que desde luego merece la pena intentarlo. AISOC España, pero AISOC es una cosa mucho más grande. Entonces, por otro lado, en AISOC creo que también hay otros temas espúreos que en general no tienen absolutamente nada que ver con Snow. Entonces, aquí cada uno... Pero es mi opinión personal, yo no hablo en nombre de nadie. Yo básicamente comparto con Borja y yo creo que AISOC abarca muchos más temas mientras que Snow se dedica simplemente a temas técnicos, puramente técnicos, y que es lo bonito y que además estamos como amiguetes y creo que AISOC... No soy miembro de AISOC, quizá debería serlo, pero nunca me ha traído ni nunca me han llamado. Tampoco les he llamado yo a ellos. Pero vamos, lo que me gusta de aquí es que son temas técnicos y vamos a ver más. Es una de las normas de las charlas y de todo. Aquí temas técnicos, punto. Punto y final. Y creo que eso AISOC no lo tiene y creo que es la gran diferencia. Sí, yo si me permites también, si puedo dar mi opinión. AISOC creo que en ningún otro país está siendo la asociación que sustenta el NOC del país. AISOC es más, a nivel social, se puede hablar más de filosofía, de cosas no tan técnicas. Y en este punto lo separaría, porque no quisiera que esto se convirtiese en un foro para filosofar, sino más bien para temas técnicos. Por lo tanto, también soy de la opinión de separarlo completamente una cosa de otra. A ver, yo no estoy diciendo que se mezclen completamente. Lo que estoy diciendo es que se puede tener una única organización que incluso haga dos eventos diferenciados con listas de correo diferenciados, pero que lo que no veo necesario es crear una asociación cuando ya existe una que se está infrautilizando y a lo mejor juntos somos más fuertes y en el sentido de que perfectamente puedes separar los dos temas. ¿Cuántas listas de correo tiene un RIP o un LACNIC? ¿Me explico? Es decir, no estoy hablando de mezclar los temas. A veces hay coincidencias, otras veces no. Y eso se puede gestionar, por ejemplo, con un comité de programa de SNOC independiente de la Junta Directiva de AISOC, pero teniendo una sola asociación. Es cuestión de poner pros y contras en un papel. Creo que es muy complicado ahora hablarlo así, pero puede ser una idea. No digo que sea la mejor, pero nos ahorra crear una nueva asociación que tiene unos costes, etcétera, etcétera. No lo sé. A lo mejor los costes son ridículos, pero creo que puede ser también muy interesante porque la Unión puede hacer la fuerza y nos puede ayudar a lo mejor a que AISOC, mamá, financie o subvencione eventos de SNOC, por ejemplo, cuando el problema a veces son los patrocinios. Pero es que igual no queremos que sea nuestra mamá o papá. O sea, aquí la cosa, bueno, no sé. Hombre, en la parte de financiación no creo que AISOC, AISOC como capítulo español, no tiene capacidad. Arriba financian proyectos muy concretos. Hay una serie que está muy reglamentada lo que pueden hacer. Un evento con eso no creo que encaje. Y creo que, hombre, Marisabel tiene razón. AISOC es más, está más en torno a gobernanza, a impacto social de la Internet, a cómo desarrollarla, pero no tanto en la capa técnica, sino en la más cercana de los usuarios. ¿Alguien más? Bueno, que sí, que en cualquier caso se puede haber una colaboración. A ver, otro tema que cuando hay una financiación siempre sale es la parte financiera, la parte de gestión de los patrocinios y todo eso. ¿Cómo distingue a un socio de una asociación de uno que simplemente va a los eventos? Y, por supuesto, entonces está inmediatamente la pregunta. Debería ser, si hay una asociación, ¿debería ser el evento solo para socios o abierto todo el mundo? Yo no tengo una respuesta en un sentido o en otro. Simplemente me gustaría que la gente lo abriera. No solo los que están aquí, esto luego lo sacamos a la lista también, porque hay gente que no puede venir, pero que tendrá sus opiniones. Para hacer una cosa un poquito más consensual, posible. Sinceramente, me gustaría que aquí nadie sabe, o sea, que aparte de Jordi, que sus operaciones son muy útiles, pero que los demás dieran vuestra opinión, aunque sea tan mala como la mía, que es muy mala. Entonces, por favor, no os cortéis. Es decir, la opinión, los que seáis de una asociación de club de guiudadores de mariposas, que dieran vuestra opinión de lo que habéis vivido o si simplemente queráis que esto siga, pues… ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tener una… El registro de la inscripción de asociaciones es muy poco. Luego, mantenerlo no cuesta más que… Bueno, hay que tener un presupuesto y entregar los papeles una vez al año en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, creo que es. Sí. Son cosas mínimas. Como mucho, un coste que puede haber es si hay que… Para hacer las cuentas bien, pues pagar a alguien que lo haga. Pero normalmente ese tipo de cosas, una asociación como la nuestra tendría una carga de trabajo de, no sé, tres horas al año de meter cinco facturas, los datos de las cuotas de los socios y presentar un informe de eso. Es muy poco dinero, es despreciable. Imagínate una cuota de socios de diez euros al año, yo qué sé. Estamos hablando de eso, en todo caso, no de asociaciones en las que hay cuotas mucho más altas. Entonces, yo creo que algo así es más que asumible. Quiero decir que no es un problema. Hay mucho más que ganar porque a la hora de dirigirte a cualquier entrepúblico, hasta ahora hemos estado tirando, pues a veces un poco en plan extraoficial, pues es mucho más fácil cuando tienes una personalidad. Y luego, al final, si quieres de vez en cuando traerte algún speaker al que hay que pagarle un billete de avión, yo qué sé, desde Japón, pues es la forma de poder conseguir patrocinadores que te ayuden a pagarlo. Porque, si no, francamente, es imposible. Podemos seguir aprovechando los rípes para aprovechar y parasitarles los viajes, ¿no? Pero, bueno. Yo solo, ahora te dejo, solo quiero decir una cosa y que quede muy clara. En ningún caso, esto es una excusa para decir vamos a vivir del bote ninguno de nosotros. O sea, es decir, ni lo lograríamos aunque lo intentáramos, pero no ese es el objetivo. O sea, en ningún caso, yo creo que, vamos, ninguno nos llamaría un duro y lo seguiríamos haciendo todo por el amor al arte. Bueno, lo primero, felicidades, porque asociarse tras diez años de trabajo y de organizar esto es para hacer una fiesta, ¿no? O sea, felicidades. Me alegro mucho, además, que utilicéis esta casa para hacerlo público. Nosotros, por el contrario, somos tres, tres, cuatro y un día dijimos ah, pues montemos una asociación. Entonces, cuando hacemos un poco eso, como decís, es bastante sencillo, no es muy difícil, no requiere muchos recursos. Además, a las pruebas me remito que se pueda hacer sin recursos también y luego, creo que es muy importante que un país como España pues tenga un grupo de operadores de red donde se puedan debatir cuestiones independientemente, sin marcas, etc, etc, etc. O sea, además, creo que el hecho de que se estructure de esta manera también puede ayudar a la participación de los miembros o las personas que quieran participar porque ahora, digamos, es un poco informal, ¿no? Esta idea de grupo enlazado de manera un poco débil, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que se haga la asociación puede ayudar también a recibir más ayuda de las personas que vienen a los meetings porque hay gente que se beneficia de esto pero tampoco no sé cómo, habría que pensarlo pero, bueno, eso, felicidades. Bueno, de eso se trata de ir hablando con todo el mundo. ¿Alguien más? Si no es seguro que luego con las cervezas. Por ejemplo, ¿de aquí cuánta gente se haría asocia de una asociación? Bueno, casi todo. Está bien. Por supuesto, sería a título individual, no a título de la empresa donde estáis en el día el que toque. Estamos hablando de una cuota simbólica prácticamente. Si es que hubiera cuota, que no lo sé, que eso habría que verlo. Pero estamos hablando de 5 o 10 euros al año. Vamos, es mi idea, ¿eh? Estoy hablando yo. hombre, porque al fin y al cabo es de vuelta a lo que he dicho antes. Esto es para hacer más fácil y factible el que haya patrocinadores que luego nos permitan, pues a lo mejor si hace falta pagar una sala, pues poder pagar la sala. O invitar a alguien poder pagarle el que venga. La que él está haciendo. Unidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid o lo que sea. Aquí seguro que hay algún negocio y tal. Entonces, bueno, pues si tienes una asociación, pues hay unas cuentas que cualquier socio tiene derecho a solicitar. Las puede ver y es más difícil, quiero decir, no hay trampa ni cartón. Desde el punto de vista de la transparencia también es una ventaja. ¿No son los socios en la empresa de la empresa si son públicos? Sí, 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 bueno, el ministerio lógicamente te las puede pedir además, claro. Entonces, bueno, pues no sé cuáles son los siguientes pasos. Habría que limar un poco los estatutos, que ahora mismo es un esqueleto sacado del web del ministerio con el objeto social, con el objeto social, a lo mejor algunas condiciones que vengan bien para la asociación, proponerlo en la lista de correo y a partir de ahí dar los primeros pasos. Una pregunta. Perdón. ¿Cuáles de los asistentes no estáis en la lista de correo del SNOG? Yo, no tiene mucho tráfico y sí que os aconsejaría que os dierais de alta en la web, yo creo que aparece el enlace por algún lado, porque ahí es donde anunciamos todas estas cosas, tanto las meetings, todo esto, y, pero vamos, no nos vamos a inundar de correo, os lo prometemos. Y creo que es importante que estéis y que nos hagáis en Twitter también, que tampoco tiene mucho, 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 mucho tráfico. Básicamente cuando hay meetings y poco más. Bueno, vale, pues esto era para empezar la discusión, luego ahora hay tiempo y luego está el Pisco Labis que patrocina de X esta noche, así que podemos seguir hablando allí. La idea sigue siendo atento colaborar e intercambiar y no nada más, poner la misma barrera posible y seguir haciendo las cosas. Me acaba de mencionar, Juan Peno le ha dado tiempo, que la dirección que pone ahí, en los slides que van cambiando, pone calle de la Cruz 35, pero en realidad es el número 8. El 35 hoy probablemente esté cerrado. Por si vais a dejar las cosas antes de encontrarnos allí. Si hubiera un cambio, porque es que básicamente es uno que estamos todavía es uno u otro en función de la cantidad de gente, pero si hubiera algún cambio cuando entréis en uno pues los enviarán al otro. Están en la misma calle un poquito separados. Muy bien, pues nos vemos por ahí, dentro de un ratillo. Espera un momentito. Perdona, ¿a qué hora era? Tú me has dicho a los 8 y él me ha dicho a los 9. ¿Quién te ha dicho? ¿A partir de las 6 y media está abierto? Vale, venga, a la tarde.